Difícil momento ha pasado Deportes Colchagua después del partido del día domingo. Su opinión al respecto, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Es difícil el momento, es verdad, pero es solamente fútbol. Es un deporte, es para mucho una entretención, para mucho un salir de los problemas, y no es nada más que eso. Ahora, con respecto a esto, Juan definitivamente se imaginó al plantel, le renunció, se fue, le deseó el mayor de los éxitos, porque es una muy buena persona, su decisión ya es irrevocable, él la tomó, yo se la respeto mucho, y estamos en el siguiente plan, pues mira, te explico. Asumió al carácter interino por un par de días el cuerpo técnico, Felipe con el garoto, se van a hacer cargo por un par de días. Por otra parte, yo he estado conversando desde ayer, ayer lunes, porque esto fue el domingo, ayer lunes, con un par de técnicos. Hoy día me junto con dos más, con intención de que ojalá a la noche, o mañana en la mañana, llegar a alguna cuerda con un par de, con el que ya seleccionamos, y una terna. Lo que, este cargo se va a llenar con alguna, con alguna observación súper clara. No voy a ir, no voy a buscar ni posturar ningún técnico que tenga club, que esté trabajando, aunque sea el club más humilde del fútbol amateur, si está con un club, yo no voy a ir a conversar con él, es una cuestión ética, porque a mí no me gustaría que lo hicieran, o cuando lo hicieron no me gustó, porque creo que uno tiene que ser súper consecuente como piensa y actúa, por lo tanto, ningún técnico que esté trabajando, por el fútbol más humilde que sea, yo no voy a ir a conversar con él. O sea, está descartando plenamente los rumores de... No, no, yo no descarto nada, yo estoy diciendo que voy a hacer la política para elegir el cargo. Por eso, es que según rumores en el ambiente, se decía que John Gray se podría hacer cargo, que estaba prácticamente casi listo, entonces con sus palabras está diciendo que está descartado. Yo no sé quién habló de John Gray, el que lo habló lo respeto, porque tiene derecho a opinar, yo no he hablado nunca a este caballero, lo conozco, lo respeto mucho, pero yo personalmente creo que no corresponde a ningún presidente de institución ir a levantar al entrenador que esté trabajando, y no lo voy a hacer, así que no, si tú decís que eso lo sacáis por conclusión, es buena tu conclusión. Lo que ando buscando es un técnico que esté sin trabajo, un técnico que tenga la cabeza despejada, un técnico que tenga experiencia en la división, que tenga mucha experiencia también con trabajos jóvenes, porque esto es un plantel muy joven, y queremos haber hablado, yo anoche, tú puedes insistir que hablé con dos o tres, hoy día me junto con dos más, y de ahí resolver. Por lo tanto, el plantel hoy día va a trabajar con el cuerpo técnico, de hecho hoy día lo reunimos, lo conversamos, para que los preparemos para viajar a Temuco, el viaje a Temuco está de punto de vista profesionalmente terminado, o sea, está cerrado el tema del hotel en Temuco, está cerrado el tema del bus, la alimentación, las colaciones, está todo eso andando, así que solamente agradecerle a Juan, pero este club no se puede parar ni por un técnico, ni por un presidente, ni por nadie, esto tiene que seguir, tenemos compromiso de un campeonato que va a apoyar, tenemos un campeonato con la CBA, tenemos un campeonato con el municipio, y tengo un campeonato consigo mismo, que es lo que más me importa, más me importa, por sobre todo. Dentro de la media prensa, de la página de internet, ha circulado una lista de nombres, como por ejemplo, Gerardo Silva, Germán Cornejo, Alejandro Droguet, Rubén Vallejo, Hernán Castro, semifinalista de Conovalle en el 2007, dentro de todo ello, ¿cuál descartaría totalmente? No, hay que descartar totalmente, aunque también lo respeto como persona, y se lo dije en el comentario el domingo, yo por principio no voy a invitar a Gerardo a participar del proyecto, porque creo que el técnico que nos dejó, si bien es cierto que nos sacó campeón, también es cierto que nos sacó, nos dejó a mitad del campeonato, no hay que olvidarse que un plantel que teníamos que ser informado, él con justa e injusta razón, se lo llevó para este cuente todo, pero esto tampoco lo cuestiono, es como parte del oficio, parte de la profesión, buscar el mejor equipo, pero a mí no me gusta y como tanto creo que no es la persona que yo me voy a entender bien, porque yo nunca hago eso, porque soy mucho más transparente, porque habría llamado, había conversado con él, porque había dado la cara frente a tomar decisiones, sobre todo cuando alguien tiene una relación, por lo tanto si tú me das esa lista, al que descarto brevemente a él, con el mayor desrespeto, conozco su capacidad técnica, pero a mi gusto tiene que competir lo técnico, lo persona y lo humano y entenderse bien en largo plazo. Con respecto al partido contra Deportes Temuco, ¿se viajará con un nuevo técnico o con el cuerpo técnico actual? Mira, mi objetivo interior es viajar con un nuevo técnico, no con la intención que vaya a dirigir el partido, porque no conoce el plantel, pero darle estructura a esto y que siga en funcionamiento normal, porque cualquiera puede pensar que estamos colapsados, que aquí hay una falta de dirección, falta de liderazgo, lo que ha pasado hoy día en el club, es como ha pasado en miles de clubes en el fútbol, es que el técnico no quiere seguir, porque él se siente cansado, se siente angustiado, está bloqueado, que él cree que no es la solución, yo discrepo de eso, porque creo que todas las cosas tienen algún grado de solución, pero tengo que respetarla, la decisión de él la respeto, y de hecho ya él no sigue trabajando con nosotros, porque él lo ha decidido así, y tenemos que dar la vuelta a la hoja, como se dice, y empezar a ver cómo enfrentamos esto, que en el fondo nos queda toda la segunda rueda, nos queda un partido importantísimo en Temuco, un partido aquí con Pueda Güell, que podemos sacar un buen resultado, y seguir, si en el fondo aquí lo vamos a hacer, si aquí lo que es, en el fondo lo que pasó, que el técnico renunció, y vivimos en un mundo donde todo el mundo puede hacer lo que quiere, y si renuncia yo no puedo obligar nada más. Claro, y llamar a la gente que apoya a Colchagua, especialmente en estos momentos tan difíciles. Claro, porque yo no me meto mucho a los medios de comunicación social, el YouTube, todos esos temas, pero también, pónganse un poco en mi lugar, yo creo que todas estas medidas que uno que viene a tomar, necesita plata, porque, y así me gustaría que muchos dijeran, mira, ¿sabes qué, Salazar? también tiene un tremendo problema, y la única forma concreta de ayudarlo es, solidar lo que lo está haciendo, y tratar de apoyarlo en lo económico, porque aquí el técnico que se va, hay que pagar, y el técnico que llega, hay que pagar, y la profesión de ellos tiene que ser así también. Entonces, no es tan solo dar nombres, porque hay que ver un presupuesto, ver los montos que manejamos, somos capaces de hacerlo, y cuando uno toma esas decisiones en conjunto, es donde puede tomar buenas decisiones, si no son opiniones, no decisiones. Bueno, muchas gracias, don Jorge, por permitirnos este tiempo, que igual es valioso para usted, con el trabajo que usted tiene. Sí, yo me arranqué de mi trabajo, para dar la cara con ellos, y hoy día me doy de vuelta al trabajo, para empezar a juntarme en la noche, con un par de técnicos, que yo creo que pueden ser la solución. Listo. Listo. Y darle ánimo a la gente, que hemos perdido partido, pero el club está lleno de vida, que hay jugadores jóvenes, que está toda la estrategia, está toda la política, está toda la parte logística funcionando. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias, don Jorge. Gracias.